Música Había una vez una niña llamada Alicia. Ella vivía en un lugar tranquilo. Una vida sencilla. Era amada por todos que la conocían. Pero en el corazón de Alicia, la persona más importante para ella era su madre. La madre de Alicia significaba el mundo para ella. Como todas las flores hermosas que se marchitan y mueren, su bella madre fue llevada por la muerte. Ahora Alicia se encontraba perdida. Hasta que ella encontró una respuesta. Una posible manera de traer de vuelta a su madre. Pero para hacerlo, debe hablar con la que se llevó a su madre. Música 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 ¿Quién eres? La muerte fue invocada por una niña y amada Alicia. ¿Eres tú? ¿Cómo subiste a invocar a la muerte? Me fue mostrado. ¿Por quién? Una amiga. Extraño. Han pasado 300 años desde que alguien ha hecho esto. ¿Y por qué llamaste a la muerte, Alicia? Mi madre. Me la arrebataste. ¿Por qué tienes que llevarte a tanta gente? Porque es su tiempo, Alicia. Debes entender. La quiero de vuelta. ¡Viva! La muerte no puede hacer eso. ¿Por qué? Tú controlas a todos los que mueren. ¡Por supuesto que puedes! La muerte no controla cuando alguien muere. No sería natural que la muerte trajera a alguien de vuelta a la vida. Si quieres recuperar a tu madre, entonces se le debe ofrecer otra alma a cambio para tomar su lugar. Entonces, toma la mía. No, no, aún no es tu hora. La muerte no puede llevarse una vida cuando él elige. Simplemente debe esperar que su tiempo termine, como todas las cosas. No serás. A menos que su vida sea cortada por alguien vivo. Si quieres estar con tu madre otra vez, necesitas hacer algo por la muerte. ¿Cómo sabías que funcionaría? Yo no lo sabía. No pensé que funcionaría para ser honesta. Yo solo escuché historias de que funcionaba. Pero tú sabes que yo soy muy supersticiosa. Después de que te ofreció el trato, ¿qué pasó? Este es el frasco que necesitas para reclamar una alma. Viértelo en una bebida y descansará en paz. ¿Qué es? Veneno. No hay nada. No sé. ¿Qué hiciste, Alicia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No estoy bien. No estoy bien, siento, siento. No estoy bien. ¿Estás bien? Alicia, ¿qué hicimos? ¿Estás bien? Respira, respira. Respira, respira. Respira, respira. ¿La visiste? Sí. La muerte teme por ti, Alicia. Condenaste a una alma viviente por otra. Una alma buena. Lo que has hecho no es natural. Asesinato. Puedes vivir con eso, Alicia. ¿Para mi madre? Sí. Muy bien. La muerte hará lo prometido. Pero ten cuidado. Ella no será la misma. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? ¡Hiciste una promesa! ¡Me dijiste que me la devolverías! Todas las cosas terminan, Alicia. Las cosas no duran porque son hermosas. No es natural. Aunque no es una historia feliz, vemos que el amor puede ser la fuerza más potente. Pero si se aprovecha, puede crear algo terrible. Según lo prometido, la madre de Alicia volvió. Pero no de la forma en que Alicia la conocía. Regresó en una forma de monstruo. Condenada a vagar por la tierra buscando a su hija. Las historias comenzaron a extenderse. Historias de una figura desconocida emergiendo del lago. Los niños empezaron a desaparecer. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar estos eventos. Y aquellos que han afirmado haberla visto, le han dado un nombre. ¡Mi niña! Adiós.